Hola a todas, no se pierdan este video, tiene información importante. Como se habrán dado cuenta, este es mi video número 101. Y estoy súper feliz y contenta, porque ya por fin estoy un poquito más desahogada. Ya logré pasar todas mis chunches a otro lugar, que ya no cabía dónde estaba. Y eso era lo que me tenía un poco atareada, pedidos y demás. Pero bueno, para festejar mis 100 videos, voy a abrir mis intercambios. ¡Yay! 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 Y esta va a ser como una serie de 4 o 5 videos, no sé, depende, sobre mis intercambios. En este video, pues ya les anuncio que ya tengo toda esta cajita llena de muchas cositas para intercambiar. Tengo stickers, plumitas, tijeras que han salido en... Varias cosas en mis videos de compritas kawaii. Y pues algunas de esas compritas serán cositas para intercambiar. Entonces, en el siguiente video se va a tratar de mis reglas para el intercambio y todos los pasitos a seguir para poder hacer un intercambio lo más rápido posible y responsable y demás. En el siguiente video voy a enseñarles todo lo que hay en esta caja para que vean lo que ofrezco por mis intercambios. Y no sé si habrá un cuarto video, eso depende de los comentarios que me pongan aquí abajo. No sé si estén interesadas en también en un intercambio de cositas para manualidades, materiales para manualidades como cuentas. Tengo muchas cositas de madera, algunos cofrecitos de cerámica, cosas que me encuentro por ahí para hacer manualidades. No sé si también quieran un intercambio con eso o solamente como cositas kawaii. En la parte de abajo, voy a poner en atención a toda su paciencia y que me han apoyado mucho. Los nombres de todas las personas que me han pedido intercambiar conmigo, las tengo en cuenta. Voy a poner la lista de personas con las que me gustaría intercambiar. Otra lista con las personas que me han pedido intercambios y que yo también quiero intercambiar. Entonces, para que si ya tienen algún videito ahí listo, pues lo pongan. Y las otras personas que me han pedido mis intercambios. Entonces, vean allá abajo está su nombre para que vean que están tomados en cuenta. Y no se pierdan el siguiente video con toda la información. Y nos vemos en el otro videito. Gracias. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!